¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Antes de nada, os lo expongo muy rápidamente. Si queréis que esto pase a ser una serie semanal que hagamos aquí en YouTube, pues lo tenéis tan sencillo como que reventar a likes este vídeo y suscribiros absolutamente todos. Además de, en comentarios, aportar lo que os voy a pedir. Si no, pues nada, si no queréis que sea una serie, pues no dejéis like y ya está, ¿vale? Si no quieres que sea una serie, no dejes like. Si quieres que sea una serie, suscríbete, comenta y deja like. Fácil, joder. La idea es algo tan sencillo como que pillemos un jugador del equipo que esa semana se enfrenta al Sporting y reaccionemos a sus highlights, a sus skills, a sus mejores jugadas. Esta semana jugamos contra el Rayo Vallecano y había pensado en Oscar Trejo. De ahí que vaya con la camiseta de Argentina, aunque bueno, también podía haber puesto la de boca ya que salió desde allí. Estuvo en el Sporting, Toulouse y demás. De hecho, los highlights son de su época en el Toulouse. Total, que es algo tan sencillo como eso. La semana que juguemos contra el Albacete, pum, reaccionaremos a un jugador del Albacete que vosotros me digáis. ¿Contra el Huesca? Pues lo mismo, pum, reaccionamos a un jugador del Huesca contra el Depor, contra Extremadura, contra el Corcón, contra todos, ¿vale? Iremos reaccionando. Iré y vuelta, pues son dos reacciones, exceptuando Girona, que bueno, pues ya pasó. Pero bueno, en cualquier caso tendríamos una reacción cuando fuese el partido de vuelta, ¿vale? Fácil. Así que ya sabes, si te mola la idea y quieres que sea una serie, pulgar arriba, suscríbete, activa la campana y coméntame abajo qué jugador te gustaría de cada equipo. Tan sencillo como eso. Sergio Gómez del Huesca, Kagawa, de Zaragoza. Fácil. O sea, quien quieras, me lo dejas abajo, voy leyendo y voy pillando notas. Total, que sin más, vamos a empezar a ver aquí a Oscar Trejo, que además, bueno, tengo muy buena relación con él. A ver si mañana puedo conseguir su camiseta. Y si se anima, pues, oye, intentamos hacer un sorteo por Instagram, así que sígueme en Instagram, que lo tienes abajo en la descripción, ¿de acuerdo? Vale, venga. Vale, vale, Oscar, vamos, 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 vamos. Qué jugadorazo, eh. Muy bueno, eh. La verdad que muy buen jugador. Tuvo en el Sporting y en el Sporting gustó mucho. Ahí lo vemos. Tracatra. Bueno, de cabeza. Ahí está. Ahí está. Bueno, no sé si marca él o da la asistencia, creo que marca él. Balón parado, poniendo buenos bananos. Ahí veis el centro perfecto. Bueno. O sea, se la pone a la cabeza. Asistencia a la derecha. Está bastante bien. El otro la reventa durísima. Bueno, hace el amago como que va tal. Se la deja ahí. Bueno, la finalización es muy top por el palo corto. Vale, nos pone un pase en el medio del campo, hijo. Vale, o sea, un pase en el medio del campo que le mete toda la velocidad del mundo y acaba en gol. Pero bueno, es un pase en el medio del campo. Aquí. ¡Ay, qué bien! Bueno, regatea al portero tras el rechace. Ahí veis cómo se la deja muerta, se la pilla y tracatra. Bien, bien, Oscar. Bueno, un tío ahí en el suelo. Madre mía. Ahí va. ¡Pum! Ahí hay suerte. Hay un poco de fortuna pegada en el defensa, si no me equivoco. Sí, correcto. Y pega incluso en la mano. Pero bueno, es un buen gol. ¡Ay, que vaya, vaya, vaya! ¡Qué roto! En una baldosa, trac, trac, pum. ¡Uy, uy, qué golaz! Muy buena esta. Asistencia ahí al hueco. No sé si habré fuera de juego, pero parece que no. Bien ahí, bien la asistencia con la furtita, además. Media punta, segundo delantero. Muy buen jugador. Ahí lo veis. ¡Ay, el auto pasa al defensa! Acaba de puntero, si no me equivoco. Pero bueno, o sea, la jugada es cojonuda, ¿eh? Puntero con la uña, con el exterior. Bueno, estuvo bien, estuvo bien. Buen gol. Otra asistencia ahí al hueco. Muy bien. Ya veis que tanto asiste como finaliza, ¿eh? Bueno, muy bien de caño a Mandanda, si no me equivoco. Es este gol. Si no me equivoco, ¿eh? Otro centro. Bueno, ahí se gira espectacular. Y con la zurda la mata, ¿vale? Pensaba que era asistencia suya, pero no. Ahí va. Otra asistencia a la derecha. Y bueno, hay porterín, creo que no... Hostia, si suba, si no, Mónaco. Si no me equivoco. Bueno, ahí está otra vez. Troco otro, troco otro. Ahí con la punterina, con el exterior para la derecha. Muy bien. Muy bien. Muy buen gol, ¿eh? La verdad. Ya ves que encara sin miedo, ¿eh? Nada, muy bien, gol. Muy buen gol. De nuevo ahí, Kevin se gira. Toma rotura al portero y con la zurda al fondo. Bueno, la minicola de vaca ahí. Bastante tocha. Venga, crack. Pan. Bueno, muy bien. Muy buen gol, la verdad. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor, Trejo. Sí, señor. Sí, señor. Balón parado. Toma globito. Bueno, otra falta sacada muy bien por Trejo. Asistencia de falta. Uf, uf, uf. Y el sombrerito. Dentro del segundo. Tres contra Mónaco. Se la devuelven de cabeza. Ahí lo veis. Y vuelve a rematar él. O sea, empieza la jugada y la acaba. Bueno, la hostia que se pega a Subasic. Otro córner que bota. Y, pues, otro gol ahí de cabeza. Bueno, falta lateral que... Bueno, ya veis que balón parado. Muy bien, Trejo, ¿eh? Muy bien. La verdad que tiene un buen guante. Aquí, porque asistencia de tacón le dan, por Dios. La asistencia que le dan. Bueno, la finalización, picándola. Bastante tocha, diría yo, ¿eh? Asistencia con la izquierda, desde casi en medio del campo. Acaba en gol. Muy bien. Y otro córner. Segundo palo. Bueno, pues, otro globito ahí para que la remate el compay. Nada, nada. Muy bien, Trejo, tío. Muy bien. La verdad que ya veis que el balón parado no lo hace absolutamente nada mal. Nada mal lo hace el chico. Y bueno, cracks, pues hasta aquí este vídeo. Ya sabéis, si queréis que sea una serie, reventadlo a likes y aportadme jugadores abajo en la caja de comentarios. Y me gustaría que siguiese el ritmo de suscripciones en el canal. Estáis dándole mogollón de amor al canal. Eso, bueno, pues, realmente a mí me flipa. Y también me estáis dando mogollón de amor en Instagram. O sea que tenéis abajo tanto Instagram como Twitter y Twitch para los directos de Liga 1-2-3 que ya sabéis que os lo expliqué en la review semanal. Estamos ahora mismo intentando darle bastante caña al canal. Con lo cual, bueno, al canal y a lo que lo envuelve. Porque ya sabéis que realmente en cada sitio tengo. Mira, ayer hicimos un directo en Instagram, ciento y pico personas. El otro día en Twitch reaccionando a los goles de primera y segunda. Luego haciendo la review expandida. Luego subimos aquí la review recortada. No sé, chicos, yo creo que estoy intentando, pues, repartirme a lo máximo que puedo por el tiempo que tengo. Y ya sabéis que si queréis, bueno, pues, uniros aquí a la familia, sois bienvenidos. Yo me despido. Mañana Gijón haré vlog. Ya sabéis que los que me queráis ver, puerta 13 sobre las 5 y media, 6 menos cuarto. Y nada, empezamos otra temporada en casa. Y Trejo Crack, un abrazo, eh. Es un máquina, de verdad, un crack de cracks.